Y yo tengo el gran placer de presentarles a María del Pilar, y digo presentarles porque yo a ella la conozco, de oídas de otros mundos, y ahora por fin nos hemos visto las caras. Pilar es doctor en arqueología con especialidad en prehistoria de la Universidad de Zaragoza, en España, e hizo una tesis doctoral sobre los signos del arte parietal-pareolítico de la península ibérica, que fue calificada como cum laude. Tiene estudios en la Universidad de Burdeos, en Francia, sobre industrias líticas. Y bueno, ha tenido también experiencias de enseñanza-aprendizaje en el Centro de Estudios de Arte Rupestre en Francia, y en la Universidad de Perú. Ha sido profesor de muchas instituciones educativas importantes en la península ibérica, dando cursos de especialidad a nivel de formación de profesionales, y también en Latinoamérica, en Argentina, y ha dirigido varias tesis. Ha sido la coordinadora del proyecto de atlas de pictografías y petrograbados del Departamento de Registro Público, de Monumentos y Zonas Arqueológicas de Lina. Asesora, lo cual a mí me parece un punto muy importante de su carrera, que ha tenido una experiencia como asesora a nivel, digamos, transversal federal con la Comisión del Agua, en el área crítica del salvamento arqueológico. Tiene una extensísima trayectoria en congresos, en simposia, ocho libros publicados, y en la actualidad es directora de planeación, evaluación y coordinación de proyectos de la Coordinación Nacional de Arqueología. Y bueno, espero no haber fallado en algún tipo de cosas, pero si no, espero que les distribuyan los currículums de la gente de hoy, porque son tan extensos que son difíciles de sintetizar. Entonces, empezamos. Gracias, Pilar. Muchas gracias, Isabel. Efectivamente, había como una memoria histórica entre ambas, que se ha ido consolidando el día de hoy. Yo quiero agradecer la convocatoria y la invitación de la presencia aquí en esta apertura de este simposio, porque nos va a permitir ampliar nuestro conocimiento, que es fundamental, pero también discutir y analizar aquellas pequeñas cosas y pequeños pasos que son los que nos van a producir dar un buen salto en el tema de la conservación del arte rupestre. Cuando hablamos de arte rupestre, por lo tanto, felicidades, evidentemente, al equipo organizador. Yo sé que han tenido mucho trabajo, se nos han cambiado de fecha, en fin, todo eso genera pequeños estreses que hay que irlos superando. Cuando hablamos de arte rupestre, estamos para el tema que nos ocupa hoy, porque el arte rupestre tiene una gran variedad de perfiles y matices. Para el tema que nos ocupa hoy, yo diría que, si bien el arte rupestre es un elemento arqueológico que per se, como cualquier otro, debemos de conservar, no solo por obligación, sino por pasión, en los temas que a nosotros, los que estamos aquí, nos convergen. Aparte de eso, yo quiero hacer dos pequeñas reflexiones. ¿Por qué además de eso, que ya de por sí es lo natural en la producción, por qué más? En primer lugar, yo diría que porque, a través del arte rupestre, nosotros nos adentramos y nos proporciona, nos adentramos en la comunidad que lo generó y nos proporciona un conocimiento que es muy difícil poderlo extraer de otro tipo de material arqueológico. Si nosotros, por ejemplo, vemos cuatro figuras del arte rupestre, a través de ellas nosotros podemos observar, evidentemente, una serie de elementos, fauna, y este es un homenaje, un pequeño guiño de ojo a la pintada, que sé que lo están trabajando mucho y muy bien, la fauna específica, aquí podemos ver un conjunto instrumental, aquí podemos ver una serie de puntos que estarán en relación con notaciones o con conteos o demás, y este hermosísimo conjunto de fauna y de seres humanos, que nos va a proporcionar otra información. Es decir, el ser humano va construyendo su propia entidad humana, y para ello se forja de una serie de presupuestos y de procesos. El proceso operativo, ahí están, pues el guillaje, la selección del lugar, para, en el caso del cartel de recolectores, para introducirse en la casa, en el sitio más idóneo, en la presencia de agua, en la selección del lugar. En el caso del conteo estamos hablando también de un plano ligeramente superior, posiblemente también entroncado con el mundo y con la construcción de lo simbólico. En aquel panel de las figuras, los tocados y demás de los seres humanos, nos pone en relación posiblemente con su construcción social. Es decir, el elemento ser humano rige determinadas acciones y actividades. Todo este material, que así está hecho como medio al azar, porque son muchas las imágenes que podemos poner y todas son válidas, esto nos dice de cuántos elementos cognitivos podemos extraer de la pintura y del grabado. Si pasamos a otros elementos, todo este mundo, que por ahí lo han de conocer muy bien, algunos de los presentes, efectivamente todavía tenemos que investigar más, que abrir caminos en la investigación para ver qué es esto. Pero sobre todo me interesa aquí cómo se van desgajando a lo largo de la historia geológica del sitio, no estoy hablando de la historia cultural, sino de la historia geológica, cómo nos vamos, se van perdiendo elementos que son muy útiles, o cómo se va perdiendo la calidad de estas manos en la Cueva del Octón, por los altos índices de humedad, etc. O cómo aquí, bueno, pues se subraya o se rellena de gis o de tiza y no hacen más que estropear el elemento gráfico. O cómo tan sencillo como el vaivén de las olas, y parece el título de un vals, pero para nada, porque es realmente un efecto natural sobre el que esas manifestaciones de las labradas están sometidas diariamente. Y efectivamente el registro, la investigación y la protección deben estar en función de la pervivencia de algunos sitios, aunque sabemos que el paso del tiempo es irremediable. Se pierde el color, se puede perder el grabado, etc. Y llegamos a casos extremos como los que ha enseñado César Párez Mosillo en el centro de la ciudad y con todas las connotaciones. Estos son Coahuila, ahí están, y este es el acto del trabajo que la Coordinación Nacional de Conservación está realizando a través de estos distintos programas y en la intervención de distintos sitios. Por lo tanto, uno de los elementos que quería comentar era ese, la extracción de conocimiento. Y el otro, que ya lo he ido mencionando, es, pareciera que el arte rumpueste por estar en un soporte rudo, rústico, pétreo, pareciera que es un elemento arqueológico fuerte, y es todo lo contrario. Es un elemento arqueológico muy vulnerable, vulnerable a la acción natural, la erosión a que se ha estado hablando, la erosión, el crecimiento de la vegetación en la roca, las diferencias de temperatura, la humedad, etc. Y a las antrópicas. Porque aquí solamente se ha hablado, yo he visto que se habla de los grafitis, pero ¿qué pasa cuando hay un expolio real de bloques de grabados que se nos llevan en camionetas? Tuve la ocasión de hacer un registro en el año 80 y muchos, en la zona de San Rafael de los Milagros, en Coahuila. A los 10 años caminé por esa zona y había como el 50%. Hace un par de años volví y me sentí aterrada. Porque para encontrar un pedazo, un bloque con un grabado, había que buscar cuando era el desprendimiento de toda una cornisa que había caído y que estaban ahí los grabados. La gente se dice que se nos lleva a sus jardines. Está en la autopista, en el pie de la autopista entre Torreón y Saltillo. Ahí. Entonces la gente para ahí se ha de comer su lunch y de pasada se lleva a su bloque. Entonces, como ven, hay dos razones que nos afectan a hoy a esta charla y a la extracción del conocimiento por un lado y por otro la vulnerabilidad que pareciera que no afectaba a ello. Efectivamente hay, falta, no piensen que cualquier puntito de esos, ese punto es un conglomerado de puntos, está en función del registro. Lo que hemos querido hacer con una bastante laxa atención, que hay sitios que podríamos llamar recazadores recolectores, los que están en rojo, azules que tienen connotaciones prehispánicas, los verdes asegurados que son coloniales y las dos zonas que son patrimonio de la humanidad, que son el Gran Mural y las Cuevas de Yabul y Mitla en Oaxaca, ambas gozan de esa característica. El mismo con algunos sitios que están abiertos al público, que tienen manifestaciones, no quiere decir que hay otros que se visitan, pero no tienen esa calidad de apertura. Y este es un mapa que yo hice hace mucho tiempo y que cada X años lo voy componiendo, porque van saliendo nuevos tipos. Por ejemplo, los últimos que incorporamos fueron estos, de la Sierra de Burgos, pero anteriormente los habíamos incluido los de Samalayunca, para dar una idea general de qué es lo que he representado, aunque todos los que estamos aquí sabemos que tienen que. En el semestre del 14, por eso no sé si se dieron cuenta, hay una pequeña diferencia entre los datos que dio Sandra, en junio fueron 3.791, se incluyen todos los grabados, todas las pinturas, pero lo interesante de esto es cómo está repartido, efectivamente el gran porcentaje de sitios con este tipo de manifestación gráfica, pero pues está en lo que llamamos Arida América, o sea, en todo el norte que hablaba este el otro día, ayer, en todo ese gran norte. Luego hay un 13% que efectivamente a mí me... siempre he pensado que el occidente va a dar mucho más de lo que todavía hay y hay bastante. Luego la titano y este ya es una cifra un poquito más... Diría yo que necesitamos afinarla, porque hablamos de grabados mesoamericanos y ahí como no entramos a esas consideraciones, a veces los que tratamos a Arte Lupestre, pues no lo manejamos con toda la precisión y claridad que deberíamos, y el resto pues son pequeñas presencias, con lo cual nos está denotando dónde está lo más sustantivo. No estoy diciendo que a lo mejor lo más importante, pero sí lo sustantivo del tema. Cuando yo puse el título, estaba yo pensando, ¿cómo pongo? Bueno, yo creo, y lo mejor que voy a hacer es lo que pienso sobre cómo debemos, cuál debe ser un poco la ruta crítica y cuál debe de ser un poco el pequeño protocolo que debemos tener. Porque hay alguna cosa que oí ayer que no ando muy de acuerdo, pero bueno. En primer lugar es... Ya, ya. Espera, espera. Ya está. En primer lugar, el gran primer paso es el registro. El segundo gran paso es la investigación. El tercero, ese término es más bien todo aquello que administrativamente se puede hacer para acoger y para conservar y conservar la manifestación de arte del nuestro. Y además, de forma transversal, en cada uno de los momentos, y no hacer primero uno y después otro, que era lo que yo ayer hoy dije, no, no, desde el registro ya debemos integrar a la comunidad. O sea, hay que tener de forma transversal la interacción con la comunidad. En la dimensión que sea y para el tipo que sea de sitio. Porque evidentemente no hay dos sitios iguales. Puede haber una gran tendencia de comportamiento en un área, pero no hay dos sitios iguales. Entonces, estas tres serían como las tres grandes hitos. ¿Para qué? Pues algo muy sencillo, para apoyar, y nunca mejor dicho, apoyar al programa de la protección y conservación del patrimonio rupestre. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos desviando esa tensión malintencionada de grafitear, de no considerar a la cueva o al bloque de grabados, no considerarlo en la medida que tiene, tendrá mucho más trabajo la coordinación nacional y el programa. Lo que tenemos que hacer es colaborar desde todos los ángulos para que ese trabajo, de esa coordinación, y que ya hemos visto que lo está haciendo muy bien, y una gran felicitación para ellos, pues lo que tenemos que hacer es conservarla en esa pervivencia del tiempo y no tener que estar retocando aquello que el hombre, por una naturaleza insana, hace sobre el arte rupestre. ¿Qué es el registro? Para los efectos que aquí nos toca. El registro es como la herramienta del conocimiento. Es la documentación del sitio y de las figuras. Con este capital, lo que hacemos es preservar la información para un futuro y para un futuro largo y la identificación y la valoración de los símbolos. Yo, precisamente, como decía, tuve la ocasión de trabajar en el registro de sitios de arte rupestre. Y yo recuerdo que el doctor Florescano, en el 93, pero después en el 97 sacó dos volúmenes de... Es una cita sacada de los volúmenes de patrimonio de Florescano, donde dije que un desafío interno de las instituciones es la elaboración del inventario de los bienes culturales que están a su cargo. Y es claro que si no sabemos el número de bienes culturales que existen, sus características, su ubicación y el tiempo de conservación y protección que requieren, difícilmente podrá elaborarse una política consistente en la clasificación, uso, mantenimiento, de restauración y difusión del patrimonio. Efectivamente, es una frase que está en el contexto de todo el patrimonio. Pero yo sé que en el año 80 y tantos, cuando él directamente me hizo el encargo en una reunión, me dijo vas a hacer el proyecto registro de escritura rupestre o de el Gatas, aquel de tu gracia, y todo lo hablado, ya sabía que era muy importante tener un buen registro. Uno se pregunta entonces el registro es lo fundamental y después vamos haciendo otra cosa. No. Ni el registro se va a acabar, ni la investigación la vamos a terminar ni de un sentido ni de un sentido. En el siglo XIX se descubrieron que en los primeros 40 años del siglo XX se descubrieron las cuevas palestríticas europeas. En el siglo XXI se siguen encontrando y no será porque el terreno ni es tan grande como México ni no se ha pateado como para buscar los lugares. Quiere decirse que el registro lo vamos a seguir haciendo lógicamente y además la tecnología nos va a ir aportando conocimiento para hacer un buen registro. Por lo tanto ni ese ni la investigación ni la protección técnica o legal es algo concluido. Debe ir parejo y siempre coordinado y de la mano con la comunidad. Efectivamente el registro es algo de nuestra investigación debemos hacerlo per se porque es parte porque es esa base pero también tenemos un requerimiento legal y ese requerimiento legal yo sé que todos los que están aquí lo están haciendo. Es decir cumplir con la ley federal de monumentos y formas arqueológicas donde queda inscrito como registro el sitio arqueológico con manifestaciones rupestres. Esto es muy importante aunque parezca algo así como algo como muy técnico y les voy a decir ¿por qué? Porque debemos distinguir entre registro inventario y catálogo. El registro es lo único que le da bueno lo único es todo lo que le da es la identidad al sitio. Si un niño no tiene acta de nacimiento sabemos que existe pero no cuenta. Si un sitio arqueológico no tiene su celda de registro lo podemos saber que existe pero no tiene no participa de la comunidad arqueológica de la conservación y de todos los demás elementos que confluyen. Entonces es muy importante. Otra cosa es un inventario. El otro día me compartía una colega y me decía mira estoy haciendo el inventario de este sitio el sitio está registrado y dije que bueno ya está registrado pues ahora ya con más calma hace un inventario súper detallado. Entonces no importa pero el inventario no es consecutivo. y aquí dice en los artículos en que debemos nosotros atender esa fila. Bueno efectivamente el registro es de sitios y de manifestación de los estrés. El de sitios todos los que estamos aquí nos registran los sitios a veces ya ha salido esta mañana en la conversación a veces necesitamos acelerar el proceso del registro porque viene una obra o una infraestructura viene un tendido de un tren o viene un tendido de una carretera y entonces necesitamos en la coordinación hemos desarrollado una pequeña herramienta que no me voy a extender en explicarla mucho porque ya se dio en su momento y por ahí va a salir publicada una herramienta aquí me acompaña el geógrafo que me ayudó y lo que ¿cuál es el fundamento? Es predecir de una forma racional en qué lugares de un área concreta es un estudio regional no se puede extrapolar a un contexto regional donde puede haber sitios con arte lupestre de tal forma que si tenemos una infraestructura y tenemos un tendido podemos decir bueno vamos a hacer esta proyección y buscaremos lo que hay pero además vamos a buscar en estas zonas donde nos indica esta herramienta de predicción para ver si hay esto lo hemos hecho ya son tres pruebas las que hemos hecho dos con realmente con mucho éxito y la otra es porque extrapolamos mucho en las dimensiones no era regional y ahí se nos fue pero para no alargarlo lo que hacemos es tomar una serie de variables muchas más de las que ponen aquí todas las que se nos ocurren para el área entonces este este hecho es que descubrimos que hay determinamos por registro por lo que sea que hay determinados sitios lo que hacemos es transportar esas variables a sitios del entorno y nos da esta especie de polígonos donde decimos aquí debe de haber un sitio y se usa y efectivamente hay sitios y la otra es lo utilizamos para otros factores como es para establecer rutas realmente que aligere costos en peso en equipaje y la otra que tuvimos la suerte de hacerlo es por municipios y vimos que el comportamiento de los municipios de dos uno que sabemos que hay pintura y otro que no y efectivamente se ha ido empatando transportando estas variables nos están diciendo que sí como no queda mucho tiempo vamos a ver se puede aplicar todo esto sobre todo lo interesante es que deben de ser proyectos regionales no se puede extrapolar y además nos van a dar otras cuestiones que son interesantes conocer la correlación por ejemplo y el establecimiento de la visual desde el sitio a cualquier otro punto donde haya un resto arqueológico y que nosotros lo sepamos hay elementos que pueden ser útiles para la investigación el registro tradicional los dibujos la aplicación de la tecnología para resaltar figuras y para quitar un poco la percepción personal que nosotros podemos influir a la hora de determinar determinadas figuras y cuando nosotros vemos la investigación estas las voy a pasar muy rápido porque abundan en la vulnerabilidad del sitio y la importancia de lo que hay y la vulnerabilidad son del vallecito son sitios algunos de ellos abiertos esta nos voy a pasar para entretenerme en otros nuestra figura por excelencia como debemos atender no solamente el registro del sitio sino donde está cada uno lo que decía ayer Moisés los grandes bloques de Aborca por ejemplo que visto es así efectivamente uno empieza a ver como se están deteriorando como se salen como hay una falta de estabilidad de todo este material que podemos ver ahí que nos permite todo este conocimiento o esta abrasión o en la cueva de las monas que en un principio estaba bastante ya empieza a sentirse el deterioro en Chihuahua en esta que todavía se conserva bastante bien por lo menos hasta unas fechas tuve la oportunidad de verlo algunas como se ve como las fracturas que están ampliadas aquí como las fracturas están afectando ya este de Durango o los grandes bloques que por estar al aire libre que bueno que se hace ese registro tan minucioso para que podamos tener la reconstrucción hecha estas ya son fracturas que yo diría un poco históricas porque ya deben de tener hechas cuando hicimos el registro de Coahuila lo que hicimos fue también un estudio de patinas y si distinguimos tres momentos de formación de patina imposiblemente asociadas a la técnica empleada puede ser interesante estas son nuestras artigrafías geológicas naturales y aquí están las figuras pues todavía están hace un mes estaban que tuve la oportunidad de sacar la foto o estas que son restos de humedad que va filtrándose porque el alero del lugar si ya voy pero cinco minutitos más entonces que son la cueva de las manitas en las que efectivamente pues algún día nos van a dar bueno o esta las labradas que comentábamos con anterioridad para entrar en un fenómeno que sería todo este englobar todo esto en la investigación o como el elemento humano alcanza a las cercanías del lago de Chapale y todos los grabados que hay ya están rayados o como el sustento de las rocas está percutido totalmente oscurecido que está dañando las pinturas les voy a poner de esta solamente una que quiero que vean como aquí son dos fotos montadas como aquí pues la gente que iba a ver esto se sentaba aquí se resbalaba sin ninguna malicia sea por ignorancia entonces se ha hecho ya otro tipo de trabajo la cuerda de los músicos lo mismo los perfiles y bueno para el más sobre la que está Rubén que está en Acapulco sin más en la zona urbana prácticamente de Acapulco ya con deterioros importantes las grandes zonas como esta que todavía siguen cuidadas o los deterioros que se producen en la humedad que no ha sido muy trabajada en el país o como por la vigencia y el uso de los naturales en la región en la zona en el cenote en este caso hace que se conserven y luego como decimos que la infraestructura nos afecta pues sí pero también nos da alegría estas cuevas estas dos que presento son cuevas inéditas que salieron cuando se hizo el trazado del tren transpeninsular ahí salieron y dicen bueno algún día las tendremos destruidas aquí llamamos protección técnica legal es a todo aquel instrumento legal en el marco que nos asiste y que efectivamente la carga punitiva nunca es la mejor pero la carga punitiva acompañada de un elemento jurídico de sustentación sí nos puede ayudar entonces y la aplicación de cualquiera de estos papitos en el caso por ejemplo de la labrada es uno de ellos en los que se establece la poligonada se establece su zona de amortiguamiento es la cédula de registro y pasa todo ese filtro de registro de la investigación y la generación de un centro de trabajo que tienen ahí que le da cierto grado de asistencia al sitio el vallecito en todos los puntos está en la cédula de registro estos son hechos por superposición no tenemos la cédula porque ya no me la pudieron ver en ese momento la zona de Gran Mural Boca de Potrerillos la poligonal que se estableció para la prueba de Loltú por poner ejemplos muy diversos o como pasa lo que veíamos de las presas pues bien ahí es donde deberíamos aplicar esta herramienta bueno ya que vamos a recorrer vamos a ver si aparece algún sitio donde y hacemos el recorrido o estas como Hermosillo igual está sobre actualmente existen 56 sitios no sé si Hermosillo se contó como una sola entidad con manifestaciones envueltas en el desarrollo humano o sea que ya no hay de otro esto es lo que es y después una vez que se hace esa protección y que se aplica bueno pues se hacen las declaratorias si es que requieren como ayer veíamos hay sitios que tienen declaratoria y visita al público y hay sitios que tienen visita y no tienen declaratoria y hay sitios que ni una ni otra pero están abiertos al público no importa lo importante es que efectivamente tengamos la certeza de que a través de estos mecanismos podamos nosotros conservarlo y prevenirlo ese es uno el anterior que son las pasadillas que no solamente pienso que para el confort sino para que haya una protección de área de comunicación frontal con la manifestación para que no haya ese tipo de problema de deterioro y estas son otras soluciones que son las cercas de flora nativa para que haya una disuasión yo digo que esto y ahora si parece que nos quejamos porque efectivamente hay muchísimo muchísimo deterioro esa es una realidad si seguimos estos pasos integramos a la comunidad porque es el arraigo o sea tienen que apropiarse si es que ya no lo tienen esa apropiación tienen que apropiarse de que esa manifestación es suya física pero simbólica también si hacen esa apropiación lo que tendremos es un arraigo y una vez establecida el arraigo es más fácil que la conservación para no entrar más en esa acción transversal que es la acción de la comunidad pero esto lo sufre el mundo entero no pensemos que somos así como la única especie en la que el arte de la encuesta es maltratar no y tampoco debemos recopiar ningún modelo porque cada sitio es diferente pero sí decir que hay muchos casos esta es la puerta del camino hoy que está cerrada a la visita ¿cómo se ha sustituido? bueno haciendo un complejo de museo y de centro de estudios haciendo una reproducción de la cueva e incluso del yacimiento arqueológico que mira hacia el exterior eso lo están haciendo ahora mismo también para la cueva de Chauvet o sea que para algunos casos es viable es bueno aquí no tenemos más cuevas cerradas oscuras que en Yucatán entonces y ya tienen un tratamiento tú tienes vigilancia no puedes entrar así sin más ni que es pedagogía entonces el caso este del arte levantino tenemos estas grandes covachas que lo que se ha hecho ha sido restringir el paso aunque están muy en un lugar como decía Sandra que es difícil de acceso que hay que es muy escabroso realmente todavía se le pone un elemento más para concluir que que tengamos realmente un parapeto que no solamente es físico sino también es visual para que no se acerque y este es un sitio que es es como la evolución de de la conservación se ha dado a este sitio bajábamos por rappel no había posibilidad y empezó a deteriorarse se hizo se estableció una figura que es el de parque natural parque natural y arqueológico de manifestaciones rupestres está en el prepilineo aragonés es una cueca la cueca del río Vero bueno ahí se está pues con parque incluido es una extensión muy grande evidentemente todavía bueno pues ahora sí que la decisión que tomaron que ya no se hace la correcta o no pero pusieron ese enrejado y en el mundo entero están los parques de Capibara en Brasil con su correspondiente sitio de pintura y su este mirador por decirlo efectivamente es forma de de alentar al visitante a que lo vea sin o manteniendo la distancia correspondiente y aquí tienen ustedes hay una representante por aquí de Argentina que he tenido el gusto de conocer y bueno la cueva de las manos tiene también este pasaje y si cada uno tiene su connotación porque llegar a la Patagonia la gente llega a la Patagonia a ver las pinturas o irse a ver el perito moreno no hay así como más que verla como entidad de paisaje natural y de paisaje es decir cada uno debe de expresar su creatividad para ver cómo resolver ese problema de la conservación en el caso hay alumnos que me gustan mucho el Barque Lameiro que tiene su centro de investigación es un lugar donde hay muchísimos grabados y hasta tienen sus pasajeros perfectamente organizados el Tassili que evidentemente pues hay que ir al Sahara y hay que meterse con alguien que lo conduzca y eso mismo le previene de la acción humana no siempre le previene más pero en cambio tiene un gran deterioro natural por las diferencias de temperaturas se van esfoliando las paredes y se van cayendo los grandes bloques o en el caso del mundo australiano inclusive del africano en que algunas comunidades todavía vigentes tienen los sitios apropiados y siguen haciendo ahí los tienen apropiados simbólicamente e incluso físicamente y hacen ahí lo que ellos como grupo humano hacen desde la gran tradición de sus ancestros y esa es otra forma de conservar es decir hay muchísimas y como no toda esta protección en función de que la conservación de que los conservadores se dediquen realmente a todo aquello que el resto del entorno arqueólogos geólogos y demás que todos antropólogos sociales podamos hacer que ellos se dediquen a la pervivencia del material a través del tiempo y la natural y el natural deterioro que supone ese paso del tiempo perdón me acabo de pasar pues este es el programa que es el que hace referencia según mi criterio a que todos colaboremos para que su función este aunque dice que no son muchos no importa pero son buenos entonces que tengan una proyección mayor y que los sitios sean los menos para quitar grafiti y en cambio mejor para conservar y es todo y perdón porque me retrasamos los minutos gracias